Yo hablo de amor La era del román se caducó Una computadora Elija a mi pareja Una que cocine pa' comer Era nuclear Era nuclear Sueños de otros tiempos ha llegado La vida en el planeta ya cambió Hay seres de proleta A prueba del silencio Mi televisión me lo tocó Era nuclear Era nuclear La publicidad Anuncia en que me trajo Y no los pagaremos ni los robos Con seguridad Voy a cambiar de cuerpo Y mientras pararemos en silencio Era nuclear Era nuclear Era nuclear Era nuclear Era nuclear Era nuclear Con seguridad Voy a cambiar de cuerpo Y mientras pararemos en silencio Era nuclear Era nuclear Era nuclear A la guerra nuclear Era 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 nuclear Gracias.